¿Qué es lo normal? ¿Qué significa mal? Dame un segundo y te lo voy a demostrar Solía ser un niño ejemplar La adultez llegó sin avisar Un pensamiento como un cuchillo Que por primera vez me corta la piel Ya no me puedo divertir, sé que algo falta aquí ¿Pero qué importa si culpamos a alguien más? Sé de tragar confusión, prefiero morir No sé si me conoces bien la tendencia actual Debes decir su valor comercial Gracias por gusto, por necesidad Para un empleado esto es solo un lunes más Pura mierda, nada más Aunque no dudes tengo sanidad mental Tu medio creí real Solo eres un títer de la sociedad Ah, nada de esperar De unas melodías a rebeldez Como tu pura mierda, nada más Y eso ya lo puedo explicar Es más, ya me da igual Pero lo de eso es solo un títer de la sociedad Es más, ya me da igual Tío, de las verdades No es la alegría 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 Gracias.